Bienvenidos a nuestro proyecto las matemáticas me fascinan en esta oportunidad vamos a sumar de manera muy simple pues contaremos objetos y cantidades para lograr un resultado correcto observa bien cuenta y di el resultado antes que finalice el tiempo límite están listos para sumar y sabes el resultado de sumar 7 más 5 7 más 5 es igual a 12 excelente y 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 sabes el resultado de sumar 12 más 6 y 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 2 más 6 es igual a 18 ¡Excelente! ¿Puedes hacer la siguiente suma? 14 más 5 14 más 5 es igual a 19 ¿Sabes el resultado de esta suma? 13 más 7 14 más 5 15 más 5 15 más 5 13 más 7 es igual a 20. ¡Lo has hecho fantástico! ¿Puedes realizar esta suma? 8 más 4. ¡Gracias! ¡Gracias! 8 más 4 es igual a 12. ¡Lo has hecho excelente! ¡Gracias! 9 más 5. ¡Gracias! ¿Sabes el resultado de sumar estas cantidades? ¿Ocho más ocho? ¿Ocho más ocho es igual a dieciséis? ¡Lo has hecho súper bien! ¿Sabes el resultado de sumar otras cantidades? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 7 más 6 es igual a 13. ¡Excelente! ¡Hemos realizado 10 sumas! Nos divertimos contando naranjas, manzanas, fresas y peras, ¿verdad? Recuerda seguir practicando las sumas y los números, así logra sumar cantidades mucho más grandes con facilidad. ¡Hasta la próxima! Somos New Kids. ¡Goodbye!